Torreón, Coahuila enviar favorito imprimir comentar José Guillermo Anaya ya más candidato al Senado de la República por la coalición por México al frente, criticó la llegada del helicóptero Colibri a Torreón y dijo que las acciones de vigilancia por aire se hicieron, con base en ocurrencias del gobierno del estado. Mira nada más, después de 8 años, ¿qué quiere decir que no era prioridad? Lo hacen con base en ocurrencias. La seguridad es cosa seria y no se debe politizar, he oído anuncios y spots del candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón, donde dice que ya regresó la violencia con los gobiernos del PAN, es algo muy serio, no se debe jugar con fuego y debemos de tomarlo con seriedad y no con ocurrencias, añadió. El panista y también excandidato a la gubernatura del estado en 2017, agregó que la administración estatal no está invirtiendo en la prevención del delito y que el helicóptero que llevaba alrededor de 8 años fuera de Torreón, es un juguete, donde nada más se van a pasear. Ver más, tras 8 años fuera, regresa helicóptero no pidió seguridad, tras el asesinato del excandidato a diputado federal, Fernando Purón Johnston, Anaya Llamas comentó que no solicitó seguridad para lo que resta de su campaña. El aspirante al Senado, pidió que se esclarezca el caso y, que haya seguridad para los ciudadanos y tranquilidad en el estado de Coahuila. También llamó a invertir en capacitación para los elementos policíacos y en cámaras de vigilancia. Lo anterior se dio a conocer durante la visita que realizó el candidato al Hospital General de Torreón para donar sangre de forma voluntaria, esto como parte del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra este jueves. Ricardo Anaya habló acerca del helicóptero del estado, el siglo de Torreón, etiquetas, helicóptero más de Torreón, anterior siguiente, MD Tweet 8.